En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. A través de las ondas encianas que se escucha en varias ciudades aquí en Colombia, pero también por medio de colmundoradio.com.co, quienes por medio también de medios virtuales están transmitiendo este programa y todos los programas. También obviamente a quienes nos están viendo y escuchando por medio de nuestro canal, Soy ICT, canal de YouTube. Hemos venido abordando este tema de la generación. Estamos en medio de una generación, dice así la palabra de Dios y el Señor nos habla, que es incrédula y perversa. Pero esto tiene diferentes matices. Pero por otro lado recordemos que está una generación. La generación que la palabra de Dios me habla, entre otras, la generación de los rectos. Estamos hablando de la generación del legado. Pero hoy vamos a ver un punto que tiene que ver con aquella generación que me habla de la palabra de Dios, con la cual relacionamos a Noé. Que es la generación que camina con Dios. Génesis 6 nos aborda este tema. Que es el caso concretamente de Noé. Y dice así el versículo 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el signo, el signo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente en mal. Pasemos a el versículo 8, pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Continuamos con el 9 hasta el 11. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, caminó Noé. Y engendró a Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora pasemos al versículo 22 y ahí nos vamos a detener. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el versículo 5, aquí nos dice la palabra de Dios y este pasaje concretamente, que la generación en la cual vivía Noé era una generación llena de maldad. Recordemos. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era demasiada. Estamos hablando ya de los tiempos de Noé. En toda la tierra. La tierra, bueno, se había multiplicado y en gran manera. La población era una, pues, muy abundante ya. Pero nos dice la palabra de Dios que esta era una generación de demasiada maldad. Nos habla de designio. Nos dice, y cuyo designio era de continuo solamente hacer el mal. ¿Qué es designio? Designio es propósito, es la intención. Esa era la característica de esta generación. Una generación llena de maldad. ¿Por qué? Porque su intención era únicamente hacer el mal. Su propósito era únicamente hacer el mal. Lamentablemente, esta es una generación que no pereció después con el diluvio de Noé. Estamos viendo que ha resurgido nuevamente. Y obviamente que, pues, tiene diferentes maneras a través de la cual se manifiesta. Pero es una generación cuyo propósito es este, de hacer el mal. Pero además, es una generación corrompida. Tercero, llena de violencia. Aquí estamos resumiendo los versículos que hemos leído y las características de esta generación, de la generación de Noé. Lamentablemente, como aquí lo hemos afirmado, pues, ha resurgido nuevamente. Llena de violencia. Piensa únicamente en ello. Y la violencia no es solamente una violencia física. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de violencia intrafamiliar. Hay diferentes formas de violencia. Hablamos acerca, hasta hace muy poco, seguramente un par de décadas, de violencia física. Pero hoy ya hablamos acerca de violencia psicológica. Inclusive de violencia sexual. Dentro de lo que concierne el hogar, la familia. Dentro de lo que concierne inclusive el matrimonio. Violencia económica. También. Al negar la provisión teniendo con a mi familia. Pues, esta es una generación, la de Noé, llena de violencia. Bueno, también hablamos de violencia, pues, verbal, en fin. Que hace parte de la violencia psicológica, por cierto. Esta era la generación de Noé. Entonces, miren, en medio de esta generación, la cual acompaña a Noé, pues, la generación bien compleja. Hay un escritor, el cual tuve la oportunidad de conocer, concretamente en el año 1983. Es un hombre que sin duda alguna fue pionero. Un hombre de Dios. Henry Morris. Tuve la oportunidad de conocerlo en San Diego, en California. En esa oportunidad, cuando trabajaba, mientras estudiaba, en un museo, del cual él era fundador. También fue fundador de un instituto, Instituto de Investigaciones Creacionistas. Un hombre de Dios, muy estudioso, la palabra de Dios. Escribió muchísimos libros, demasiados libros. Tengo varios libros de él. Uno de ellos, obviamente, él me lo regaló, con una dedicatoria que nunca olvido. Por eso tengo la fecha muy clara de ese año, 1983. Bueno, ya ha transcurrido demasiados años desde que eso ocurrió. Seguramente ya cerca de 40 años. Todavía tengo todos sus manuales, todos sus libros, su literatura. Pero él, como un hombre de ciencia, que formó un equipo interdisciplinario en diferentes áreas, de personas muy competentes, en cuanto a todo lo que consigue en la defensa del cristianismo desde el punto de vista científico, pero obviamente fundamentado en la palabra de Dios, calculaba cuál era la población en el momento del diluvio. Pues ya no lo analizamos con el diluvio. De acuerdo a un crecimiento demográfico sencillo y de acuerdo a la expectativa de vida que en ese momento teníamos. Y en eso la palabra de Dios es demasiado amplia. Es muy clara y más que amplia es muy concreta. Pues se calcula, de acuerdo a un estudio muy, muy juicioso por parte de Henry Morris, que la población supo haber sido de mil a dos mil millones de habitantes en los tiempos de Noé. Por todos los años que han transcurrido, naturalmente han transcurrido varios siglos, partiendo obviamente de Adán y Eva, cuál podía ser la población en los tiempos de Noé. Entonces imagínense, una población que seguramente era una tercera parte, o puede que sea una quinta parte de la población que hoy tenemos en el mundo. Era demasiado. Entonces estamos hablando de una generación de este tipo, no eran pocos. Todos ellos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque nos dice la palabra de Dios que sin embargo, Noé dice claramente este pasaje, a excepción de toda su generación, era un varón justo. En medio de toda esta población tan abundante que en ese momento existía y moraba en la tierra. No es como seguramente mucha gente se imagina, que eran pequeñas poblaciones tribales, aquí y allá. No, se equivocan. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios y mirarla juiciosamente, como lo aprendí, por cierto, de este personaje en cuanto a lo que concierne, pues estas cifras, el manejo de las cifras de los números, la cronología, la demografía. Que me ayuda a visualizar mucho mejor lo que está ocurriendo, lo que estuvo ocurriendo en los tiempos de hoy. Pero mira, toda esa población tan abundante, de millones de millones, centenares de millones, puede que sea inclusive mil, dos mil millones de personas. Había uno solo, me dice así la palabra de Dios. Uno solo, en medio de toda esa generación. Pero Noé era varón justo. ¿Qué me dice? Perfecto en sus caminos. Tercero, con Dios caminó Noé. Y cuarto, halló gracia ante los ojos de Dios. Sin embargo, ese uno solo pertenecía a otra generación. ¿Cómo es posible ser uno solo y a partir de ahí crear una nueva generación? Marcar una nueva generación. En medio de una generación que estaba llena de maldad. Una generación que, como vemos aquí en la palabra de Dios, recordemos, cuyo designio era solamente hacer el mal. Una generación corrompida. Una generación llena de violencia. Sin embargo, Noé era varón justo. Era varón perfecto en sus caminos. No se dejó influenciar por aquella generación. No se dejó llevar por esta generación. No caminaba con esta generación. Por eso era perfecto en sus caminos. ¿Y por qué era perfecto? Dicen, Con Dios caminó Noé. Esta es una generación, la generación de Noé, que caminaba con Dios. Que era excepcional, literalmente. Porque era la única excepción. A la regla, la cual regían en ese momento, aquella generación. Aquello que era la costumbre normal. Pensar solamente hacer el mal. Cuyo pensamiento, Cuyo decidió era ello. Nada más. Hacer el mal a otro. Hacerle zancarilla al otro. La violencia. Destruir al otro. Hablar. Hacer. Todo aquello que Que no edifica. Que no construye. Una generación llena de egoísmo. Que busca únicamente lo suyo. Pero, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Sin embargo, Noé era la excepción. De con Noé nosotros aprendemos. Que podemos ser de aquella generación. ¿A qué generación? Que camina. Con Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que él hizo yunta con Dios. O sea, Que él y Dios caminaban juntos. Por eso dice, Con Dios caminó Noé. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. No es que Noé Traslegaba por el camino de Dios. No, es que Él caminaba con Dios. Que es más profundo todavía. Caminaba con Él. Es que una cosa es que Dios me diga, Mira, Jimmy, Camina por aquí. Por el sendero que yo te he trazado. Ahorita que no. Es, Yo voy a caminar contigo, Dios. Dime, dime dónde. Con Dios caminó Noé. Él camina conmigo. Y yo camino con Él. Esa es aquella generación. Que no camina. Por aquellas alternativas las cuales el mundo ofrece. Son muchos los caminos los cuales el mundo me ofrece. Todos son demasiados atractivos, seguramente. Todos son llamativos. Y si entonces actúan con violencia conmigo, Pues yo también respondo con violencia. Si tratan de actuar con maldad conmigo, Pues entonces yo les respondo también con maldad. Porque no hay otra forma de hacerlo. No así Noé. Él era varón justo. Perfecto en sus caminos. Con Dios caminó Noé. Pero algo fundamental. Y es que Era yo gracia ante los ojos de Dios. La excepción era ella. Era Noé. Era esta persona. Hay yo gracia delante de Dios. Pero ¿qué me dice? Pero Noé tuvo sus propias generaciones. Por eso aquí me aclara la palabra de Dios. Perfecto en sus generaciones. Por eso dice, estas son las generaciones de Noé. De ahí vinieron las generaciones. Pero esas generaciones, ¿cuáles eran? Fundamentadas en aquel que era un varón justo. Perfecto en sus caminos. Que caminaba con Dios. Que hallaba gracia ante los ojos de Dios. Porque esta generación, la de Noé, o esas generaciones, o la generación alrededor de Noé, que era de los cientos de millones que había en la tierra, ellos lo que buscaban era, entre comillas, hallar gracia ante los otros. Pero Noé, lo que buscaba era hallar gracia ante los ojos de Dios. Esta generación buscaba agradarse a sí misma. Agradar seguramente ante los ojos de los otros. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso, Noé tuvo sus propias generaciones. Ah, ¿esta generación es así? Pues no. Y por eso dice que él no se conformó con la generación en la cual él vivía. Y dice aquí claramente el versículo 22. Que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. A excepción de aquellos los cuales estaban alrededor suyo. Seguramente Noé se relacionaba con muchos. Como hoy, usted y yo lo hacemos. Nos relacionamos con personas aquí en el mundo. Pero Noé hacía todo lo que Dios le mandaba. Así me lo dice el versículo 22. Dios le decía algo y Noé inmediatamente lo llevaba a cabo. O sea, Noé era un hombre que hacía todo de conformidad a la palabra de Dios. Entonces, eso lo aplicamos hoy para nosotros. Porque cuando aquí me dice que con Dios caminó Noé. Y cuando aquí me aseguran que Noé hizo todo lo que Dios le mandaba. Quiere decir que Noé era un hombre de palabra de Dios. Era un hombre que hacía de conformidad a toda la palabra de Dios. Que buscaba a Dios. Su oído estaba atento para las cosas de Dios. Para la palabra de Dios. Yo puedo oír seguramente muchas cosas alrededor mío. Pero mi atención está para él. Por eso caminaba con Dios. Para yo caminar tengo que tener mi oído muy presto para el que Dios tiene para mí. ¿Cómo yo puedo caminar si es que yo tengo todavía acera en mis oídos? ¿No? Estoy atento para caminar con él. El mundo me dice, no, no camine por aquí. No. No hizo todo lo que Dios le mandó. Dice en Génesis 7.1. Para continuar aquí un poco resumiendo esta historia. Dice, dijo luego que Noé entra tú y toda tu casa en el arca. Resumiendo un poco pues toda esta historia ahí. Saltando naturalmente, obviando pues mucho de lo que aquí acontece. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Miren que Dios atestigua esto de Noé. Claramente. Entra. Pero aquí quisiera resaltar esto. Porque a ti he visto justo. Por eso, Noé era un varón justo. Eso es lo que me dicen. Era un varón justo. Era un varón que confiaba en la justicia de Dios. Pero ¿qué es lo que dicen? A ti he visto justo delante de mí. Delante de Dios. En esta generación. Y solamente a ti te he visto. Estás en medio de una generación. Pero a ti he visto justo. Usted y yo aquí cohabitamos en medio de esta generación. Pero eso no quiere decir que yo haga parte de esa generación. No quiere decir que yo le camine a esa generación. No quiere decir que yo preste mi oído a esta generación. Esto no implica que yo trate de hallar gracia y de complacer a esta generación. A pesar de que yo cohabite con ella. Y Noé cohabitó con esta generación a lo largo de demasiados años. Muchos más años de lo que usted y yo inclusive tenemos de vida. O podemos tener como expectativa de vida. Cuando esto sucedió. Muchísimo más. Porque usted puede decir hoy en día. No es que la influencia del mundo a lo largo de tantos años. ¿Cómo poder dejarlo atrás? Por favor. Noé. Cuando esto ocurrió. Lo duplicaba. Lo triplicaba. Cinco veces. Tiene diez veces más años de lo que usted tiene hoy. Y sin embargo. No hizo parte de esta generación. Y fallado justo delante de Dios. En esta generación. No hay pretexto entonces. No puedo justificar. Decir. Es que. Yo soy el único aquí. En medio de esta generación. Es que yo estoy tan solo. Mira Noé. Aprendamos de lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Génesis 9. Ya cuando todo esto pasa. Y Noé ya puede. Pues salir del arca. Miren lo que Dios le dice a partir del versículo primero. Vendió Dios a Noé. Y a sus hijos. Y les dijo. Frutificados y multiplicados y llenados la tierra. Solamente todo esta generación. Todas las generaciones pasan. El cielo y la tierra pasan. Todas estas generaciones pasan. Se seguirán levantando nuevamente. Pero pasarán. Pero no a la generación de Noé. La generación. De aquel que es justo. La generación. Del que camina. Con Dios. Del que haya gracia. Delante de Dios. Entre otros puntos. Versículo séptimo. Más vosotros frutificad. Y multiplicados. Pero cread abundantemente la tierra. Y multiplicados en ella. Versículo noven. Aquí. Yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Con quién? Contigo Noé. Con tus tres hijos. Con las esposas de ellos. Y creo que dice. Y con vuestros descendientes. Después de vosotros. Luego en el versículo 13. Dice. Mi arco. Y puesto en las nubes. El cual será. Por señal del pacto. Entre mí. Y la tierra. Bueno. Cuando dice entre mí y la tierra. Quiere decir. Partiendo de mí. Hacia la tierra. Hoy tenemos una generación. Por supuesto. Llena de maldad. Y seguramente. Con una maldad. Superior. A la de. A la de aquella generación. Alrededor de. De nueve. Por supuesto. Dios hizo pacto. De no volver a destruir la tierra. Como lo hizo. En su momento. Por los medios. Que de su momento. Se emplearon. O si no. Imagínense. Ya estuviera destruida. Hasta hace mucho tiempo. Porque Dios. Es misericordioso. Pero usted y yo. Tenemos. Tenemos. La opción. De pertenecer. A otra generación. A la actual. Puede que tengamos. Alrededor de nuestra generación. Como aquella generación. La cual. Caracterizaban. En la cual. Cohabitaban hoy. Una generación. Corrompida. Llena de violencia. De suprema maldad. Una generación. Que. Cuyo destino. Era únicamente. Hacer el mal. Pero está aquella generación. De nueve. Aquella. Aquella generación. Que es de. De hombres y mujeres. Justos. Justas. Aquella generación. Que. Como la de Noé. Es perfecta en sus caminos. Esta generación. Aquella generación. Que camina con Dios. Que haya gracia. Delante. De Dios. Vamos a acercarnos. A él. A nuestro Dios. Al Dios de Noé. En oración. Ahora. Señor de Dios. Te amo. Gracias. En esta noche. Gracias Dios. Porque en tu palabra. Cada día. En ella. Encuentro. Encuentro vida. Encuentro. Dios. Tu. Tu fortaleza. Y ver. Señor. Aquí. En Dios. El cómodo. Dios. De Noé. Obrasta. Dios. Hice este pacto. Con un hombre. Como fue Noé. Y con su familia. Hablender aquí. De la vida de un hombre. Que. Cohabitaba. Y cohabitó. Lante siglos. Con. Una generación. Tiene maldad. Tiene violencia. Cuy los pensamientos. Será únicamente. Hacer el mal. Yo. Una generación. Corrompida. Pero Dios. Pero. No así. Noé. Y tu diste testimonio. Noé. Como aquel varón justo. En medio. De esta generación. Porque yo he visto en ti. Varón justo. Justo. Señor. Esto quiero. Dios. Que tú hayas en mí. Un hombre justo. Una mujer justa. Señor. Yo quiero ser de aquella generación. Que camina contigo. Aquella generación. Que hace yunta contigo. Que trasera contigo. Dios. Que camina siempre contigo. Que hace toda. Tu voluntad. Toda aquella. Expresada. Por medio de tu palabra. Esto te lo pido a ti. Mi Señor. Y mi Dios. Y ahora. Que el Dios. El Dios de Noé. El Dios de aquel hombre de pacto como Noé. Recaiga sobre sus vidas. Que la bendición que Dios dio. A Noé. A su familia. A su descendencia. En Génesis 9. Recaiga sobre sus vidas. Que Dios. Los bendiga. Que Dios. Los fructifique. Los multiplique. Que Dios. Los lleve. De la plenitud de su presencia. Que Dios entonces. Así como protegió. A Noé. Y a su familia. Que Dios. Los proteja. Hoy. Y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente. En esta noche. Los espero mañana. No olvidemos. Abre los cielos. 9 de la noche. Hora Colombia. Dios los bendiga. En casa con Dios. Abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.